Y hoy, de manera excepcional, vamos minutos antes de las 18 horas porque este día viernes 5 de agosto se cumple un año del desastre de los 33 mineros que resultaron atrapados por casi cerca de 3 meses en la mina San José a casi 700 metros de profundidad. Y uno de los protagonistas de esta historia es el entonces ministro de Minería y actual ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldberg, con quien conversamos hace algunas horas. Y esto nos dijo a propósito de lo que ocurrió el año pasado con los 33 de Atacama y también respecto a sus proyecciones como uno de los presidenciables del gabinete del presidente Piñera. Aquí está la entrevista con el ministro Lorenz Goldberg. Ministro, muchísimas gracias por recibir a la red. En este día tan especial se cumple un año de que comenzara el desastre que finalmente terminó con el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José. Ya usted está como ministro de Obras Públicas. ¿Cuál es su percepción, cuál es su visión a un año de esta situación que mantuvo en vilo no solo al país sino que a todo el mundo? Marcó un antes y un después respecto al tema de seguridad minera. Creo que el tema se ha abordado en forma seria, muy responsable y muy profesional. Han habido cambios importantes de corto plazo por la vía de mayores recursos, mejores recursos, mejora de fiscalización, mejora de fiscalizadores, capacitación a la gente en el ámbito de la minería. Y eso se ha traducido en la reducción real en la tasa de accidentes fatales. Al año pasado, a la misma fecha, llevábamos el doble, más del doble de los accidentes fatales que llevamos este año. 25 el 2010 y hasta ahora van 13. Exactamente. Y terminamos el año 2010 con 45 y crucemos los dedos. Ojalá este año terminemos con mucho menos y ojalá algún día pudiésemos llegar a cero accidentes porque aunque fallezca una persona, creo que deberíamos sentir vergüenza. Ministro, ¿cuántas veces usted pensó que los mineros estaban muertos? Yo al principio, los primeros días, cuando ocurrió el derrumbe, pensé que estaban muertos porque lo usual en un accidente minero es que ocurra este donde la gente está trabajando. Y por lo tanto, aquí fue una situación extraña donde el accidente ocurrió en un sector muy distinto a donde ellos estaban. A los pocos días de estar ahí, cuando hablé con Andrés Ugarré, con otros técnicos del sector de la minería, empezamos a entender más cómo había sido el accidente y ahí me convencí que podían estar vivos. Y eso me dio mayor desesperación. Pensar que podían estar vivos y teníamos que encontrarlos y que si no lo encontraban, podían morir. Y en condiciones que probablemente ninguno de nosotros quisiera llegar a enfrentar en algún momento. Perdón, algunos piensan que cuando usted le habla a los familiares y cuenta que una de las ideas de rescate... La principal. La principal, finalmente queda descartada y de hecho es la promo, si se quiere, de muchos de los reportajes de los canales de televisión. Usted se emociona. Y no solo se emociona, sino que además uno de los familiares como que le reprocha su emoción señalando que usted, si usted se quebraba, imagínese lo que pasaba con el resto. Algunos dicen que ese fue el punto de inflexión respecto a que Lawrence Goldman se transforma en una figura... No estoy hablando de la potencia política, sino que en paralelo a eso, una persona muy cercana a la gente, a los familiares, a las personas que estaban ahí preocupadas con lo que había pasado. ¿Qué sentía usted en ese momento y qué lo llevó a estar con la gente? Yo lo vi cantando, yo lo vi conversando con ellos permanentemente. ¿Cómo llega usted a ese nivel de involucramiento? No solo con el trabajo del rescate, que venía a ser la parte del trabajo del ministro, sino que algo que va más allá del trabajo propio de un ministro que está a cargo de un rescate de 33 personas. A ver, yo creo que eso tiene que ver con las personalidades. A mí las cosas de verdad me importan. Yo las siento. Y no tengo miedo ni a reírme cuando me haga ganas de reír, ni a llorar cuando me haga ganas de reír. Cuando le llamó la atención el senador Lagos B y el senador Escalona. Eso fue una falta de respeto de mi parte y me disculpas de inmediato. Y eso yo lo reconozco. Y tampoco tengo temor a pedir disculpas cuando la embarro en buen chere no se podría decir de otra manera. Entonces, yo creo ser bastante auténtico y bastante natural. Y la situación que vivimos en la mina San José, creo que era imposible no sentir realmente el dolor de esa familia. Y lo que pasó en ese momento que usted plantea es que, esto fue el día sábado 7, si no me equivoco, jueves, viernes, sábado 7, cuando habíamos iniciado ya el intento de rescate principal por la chimenea, donde teníamos la esperanza de llegar a ellos, se produjo un derrumbe en la chimenea. Salen los rescatistas. Yo veo a Pedro Riveros, a Pablo Ramírez, con los ojos llenos de lágrimas, dicen, estamos sonados. Yo los abrazo, me acuerdo, y juntos se nos caieron las lágrimas. Y yo había prometido a la gente que le iba a decir la verdad y la información que yo tuviese inmediatamente. Y salí luego, me armé de valor y parado en una silla, les expliqué que esto había fracasado. Todos estaban esperanzados que ese fuese el camino. Y de hecho, yo trataba de mirar por encima de la gente, trataba de no mirar a la gente que estaba llorando mientras yo estaba hablando. Pero en un momento bajo la vista y veo ahí un par de personas que se llenaron los ojos de lágrimas mientras yo hablaba. Y no pude contenerme. Se me quebró la voz y la rabia, la frustración, la pena inmensa que sentía, no permitió seguir hablando. Por suerte ya había dado el grueso del mensaje. Y efectivamente, Arnoldo, una de las personas ahí, me increpa después y me dice, claro, usted no puede quebrarse. Y yo le digo, yo no me quiebro, me emociono, me da rabia esta situación. Pero esto no significa que yo baje los brazos y vamos a seguir peleando y vamos a hacer todo lo posible por encontrarlo. Y después me hice amigo de él y fuimos conversando en el tiempo a través de muchas veces. Y conversamos varias veces, él me decía que él no lloraba, en su familia le decían que los hombres no lloraban. Yo me acuerdo que lo bromeaba, él le decía, vaya a llorar un día, vaya a llorar un día. Cuando lo rescatamos, se acercó a mí y me dijo, ministro, lloré cuando lo sacaron. Y eso creo que refleja la humanidad. Los seres humanos nos emocionamos, sentimos. Es nuestra característica, es lo que nos diferencia. Y yo no creo que haya nada de que avergonzarse por emocionarse ante el dolor o ante una situación compleja como esa, la angustia de las personas. Y tampoco alegrarse en un día como el 22 de agosto, que fue una verdadera epifanía donde saltábamos de alegría, gritábamos, felices. Estamos bien en el refugio de los 33. Es el día más importante de todo este rescate. Ese día en que los encontramos, poder respirar tranquilos, poder saber que de ahí en adelante lo que había era esfuerzo, trabajo, dedicación, dinero para rescatarlo. Y salvo una emergencia médica, no debíamos tener grandes problemas. Sin embargo, esos primeros 17 días de angustia, de dolor, de incertidumbre, donde nadie quería estar ahí, Felipe, porque hoy día la gente se olvida. Pareciera que esto fue fácil. Y muchos dicen, oye, algunos he escuchado y dicen, oye, ¿por qué el ministro va a ir a recordar esta cuestión? Perdónenme, pero en esos 17 días yo creo que me gané el derecho a estar ahí. En esos 17 días no había muchos que quisieran. En ese minuto enfrentar a 300 personas con la angustia, el dolor y la rabia. Con todos los días en noticias malas. No hubo un solo día en esos 17 días en que yo me parara frente a ellos y les dijera, muchachos, aquí vamos bien. No, todos los días una perforación se desviaba, un cabezal se rompía, no avanzábamos, se atrasaban las cosas. Y la presión que ustedes pueden ver en filmaciones de esa época era gigantesca. Entonces, perdónenme, dejando de lado cualquier atisbo de modestia, yo me gané el derecho a estar en esta celebración de un año ahí.